Quedan dos días para las elecciones en Turquía que podrían lanzar a su tercer mandato al actual primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. Las encuestas así lo vaticinan. El Partido Justicia y Libertad lograría una mayoría de los 560 escaños del Parlamento y podría seguir aplicando sus políticas económicas de libre mercado. El mayor reto del principal partido de la oposición, que ha aumentado su aceptación en las zonas urbanas en los últimos días, es evitar que su rival consiga la mayoría necesaria para impulsar un cambio constitucional. Muchos turcos temen que una nueva carta magna de carácter presidencialista podría servir para perpetuar en el poder a Erdogan. Las opiniones a pie de calle muestran el contraste. El gobierno ha dirigido el país con continuidad y estoy contento con su actuación. Creo que debería seguir. La postura del Ejecutivo no es acorde a mi forma de pensar y los turcos son más beatos cada día. No estoy conforme con lo que está pasando. El jueves se registró un ataque cibernético en varias páginas web oficiales perpetrado por Anonymous. El colectivo dice estar en desacuerdo con la censura impuesta por el gobierno en la red, síntomas de una sociedad dividida cuyas fricciones serán resueltas en las urnas el domingo.